¡Hola, hola! Hoy vamos a hablaros de Emotio, un juego para trabajar las emociones. Emotio es un juego de mesa que nos trae la editorial Átomo. Su autora es Marta Miguel y su ilustradora es Judith Ballester, que hace unas ilustraciones maravillosas y preciosas que os van a llamar un montón la atención. Marta Miguel ha hecho un gran trabajo, primero porque le creó el juego desde cero, ella es psicóloga, y creó este juego para trabajar la inteligencia emocional, de manera, pues bueno, como una herramienta lúdica en este caso. Y Átomo, después de un tiempo, pues sí que nos lo trae directamente para que más personas puedan llegar a conocer este juego. Es un juego que se puede jugar a partir de dos personas, yo recomendaría máximo cinco, aunque sí que se puede jugar por equipos, con lo cual a partir de seis seguramente encajaría un poco mejor para jugarlo por equipos. La duración de la partida es de unos 20 minutos más o menos, pero va a depender mucho también de cómo queramos, digamos, estipularlo. Porque desde el principio del juego podemos decir que en lugar de ganar, pues cuando se termine todo el mazo, una persona, pues que gane quien tenga más puntos cuando llevemos 10 minutos jugados, por ejemplo, o 20 minutos, o una sesión, o lo que sea. Que siempre, bueno, es un poco más fácil controlarlo así de cara a sesiones de trabajo, sesiones de aula y demás. Con respecto a la edad mínima recomendada, es a partir de los cuatro años de edad. No obstante, en el propio manual, Marta Miguel, la autora, la psicóloga, hace un gran trabajo especificando cuáles son las emociones, las cartas, porque las cartas del juego son emociones, que se pueden incorporar a partir de cada edad. De manera que a partir de los cuatro años, pues tendríamos las emociones básicas, tendríamos enfado, tristeza, alegría, miedo, sorpresa, asco y amor. Pero a partir de los seis años ya se pueden incorporar, pues, unas cuantas emociones más, a partir de los siete, ocho, otras. Y a partir de los nueve, diez, ya se pueden completar con todas las demás. Hay emociones que son un poquito más complejas, pero la verdad es que está muy bien esta distinción por edades para saber exactamente qué tipo de cartas se puede meter para personas más pequeñitas o para más mayores. ¿Qué hay dentro de la caja de emotio? Cuarenta cartas asociadas a un color según la emoción, un dado de acciones, una carta resumen de las emociones y un libreto con la descripción de las emociones. Preparar una partida de emotio es tan sencillo como colocar el mazo de cartas encima de la mesa. Lógicamente siempre se puede barajar antes para tener las cartas bien barajaditas. Lo ideal es también tener a mano, dejar fuera la carta de emociones en las que aparecen todas las emociones en la carta y porque seguramente nos hará falta en algún momento por alguna de las acciones del dado. Dejamos el dado de las acciones a mano al acceso de todo el mundo y si queremos también podemos tener a mano, especialmente si es una sesión de trabajo, el libreto en el cual aparecen las cuarenta emociones que están representadas en las cuarenta cartas, definidas perfectamente y con una serie de preguntas al final para hacer alguna evaluación o algún tipo de visión personal de cada una de ellas. Este juego se puede jugar tanto de manera individual, o sea, varias personas unas contra otras, o bien en grupo, de manera que podemos jugar, por ejemplo, un grupo de cuatro contra otro grupo de cuatro personas. Entonces, ¿cómo se juega? Por turnos, cada persona o bien cada grupo lanza el dado. El dado de las acciones tiene varias acciones que ahora vamos a definirlas exactamente y lo que tendríamos que hacer una vez que hayamos lanzado el dado será coger una de las cartas del mazo de cartas de emociones, hacer la acción correspondiente, a veces se requieren dos, y si conseguimos llevar a cabo la acción correspondiente, es decir, si logro llevar a cabo esa acción, pues entonces me llevo la carta o las cartas como puntuación final. Las dejaría, por ejemplo, así, pues por ejemplo he utilizado una, la he ganado y por tanto la dejo aquí a mi lado para puntuar al final de la partida y si no lo he conseguido, pues nada, simplemente la tarjeta se devuelve, lo ponemos en la parte baja, en la parte de abajo del mazo y le tocaría el turno, en cualquier caso siempre, a la siguiente persona que esté a nuestra izquierda. ¿Cuáles son las acciones del dado de acciones? Inventa una historia. Si nos sale en el dado esta cara, lo que tenemos que hacer es coger dos de las cartas que aparecen en la parte superior, las miramos, ¿vale? Por ejemplo, aquí me ha salido la carta de frustración y la carta de satisfacción, que es que no pueden ser más bonitas, y con estas dos cartas pues tendría que inventarme una historia que relacionara estas dos emociones. Por ejemplo, eras una vez un perrito que, bueno, que estaba todo el tiempo jugando con su dueña y entonces un día su dueña no vino y entonces el perrito se sentía pues un poco triste y estaba frustrado porque lo que quería era jugar con su dueña y no sabía dónde estaba. Entonces, al final del día resulta que su dueña volvió, se había ido de excursión y además le había traído una piedra muy bonita, un palo muy bonito con el que pudo jugar muy bien, con lo cual a partir de ese momento se sintió muy satisfecho. Así que ya hemos tenido estas dos cartas de frustración y satisfacción, las hemos ganado y por tanto me las quedo como punto. ¿Qué pasaría si estuviéramos jugando en grupo? Pues en equipo simplemente lo que podríamos hacer es que estas dos cartas tendríamos que introducirlas y tendríamos que crear la carta entre todas las personas que quisieran participar dentro del grupo. Igualmente, si lo conseguimos, pues la puntuación nos la llevamos para el equipo. Explica una situación. Cuando nos toca esta imagen en el dado, lo que tenemos que hacer es coger una carta, por ejemplo, confianza. En este caso, pues tenemos esta emoción, que es la emoción de la confianza, y lo que tenemos que hacer es explicar una situación en la que nos hayamos sentido así. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicimos? Etcétera. Por ejemplo, yo he sentido mucha confianza alguna vez que he jugado al juego de mesa a la Dino y la Coba de las Maravillas, cuando estaba ya la partida a punto de terminar y estaba bastante convencida, tenía súper un montón de confianza en que iba a ganar la partida. Algunas veces gano y otras veces no, pero no pasa nada porque lo importante es la emoción y que me llevo la carta porque lo he conseguido explicar. En el caso de que estuviéramos jugando en grupo, pues igualmente cogeríamos la carta, alguien del grupo tendría que explicitar una historia, una situación en la que haya sentido amor, en este caso, y si lo consigue, pues el grupo se lleva una carta completa. Adivina la emoción. Cuando nos toca esta acción en el dado, lo que tenemos que hacer es coger una carta del mazo y no mirarla. Sin mirar, el resto de las personas pueden ver efectivamente cuál es esa emoción y lo que tendremos que hacer es explicarla, es decir, el resto me la tienen que explicar a mí para que yo adivine cuál es esa emoción. Si la he adivinado, pues me quedo la carta y además comparto puntuación con la persona que yo considere que es la que más me ha ayudado. Si yo considero, por ejemplo, que es esta persona de aquí, pues esta carta me la quedo yo y además comparto puntuación, es decir, un punto con otra persona que yo directamente recomiendo pues coger una carta y dársela también porque así sabemos coger un poquito los puntos y llevarla a cuenta. Importante, si estamos jugando en equipo, lo que tenemos que hacer es que la persona que coge la carta tiene que explicarla para que el resto de su equipo la adivine. Si la conseguimos, pues nos quedamos la carta para puntuar. Representa la emoción. Cuando nos toca esta carta con los labios tapados, lo que significa es que no vamos a poder hablar. Entonces, cogemos una carta y... ¡Uff! Esta es difícil. Y lo que tengo que hacer es intentar representar esta carta o bien con gestos o bien dibujando. Con lo cual, si tenemos cerca papel y pensamos que va a ser mejor y más fácil de explicarlo dibujando que con mímica, pues sin problema lo dibujamos. Entonces, mi objetivo es expresar lo que es esto y... Es difícil esta. Y si lo consigo, si consigo que alguien la adivine, pues me quedo el punto. Y si estamos jugando en equipo, pues dentro de mi equipo es quien tienen que adivinarlo. Y si lo adivinan dentro de mi equipo, pues sin problema, un punto para el equipo. En el caso de que sea una partida individual y no de equipo, si la persona que lo haya adivinado también se comparte la puntuación, es decir, se llevaría una carta adicional. Voy a intentar representar esta carta. En este caso es importante saber que tenemos una lista de emociones de la que podemos tirar, de la que podemos echar mano para que el resto de la gente pues tenga algo en lo que basarse y pueda tirar de esa lista de emociones. Entonces, si yo intento representar esto, sería algo así como... No soy impaciente, soy paciente. No pasa nada por esperar. Bueno, pues la carta que era muy difícil de representar era paciencia. Entonces, pues eso, la que tenéis que tener conmigo y con mis representaciones. Valora lo pequeño. Esta que es, sin lugar a dudas, mi favorita de todas las acciones, lo que hay que hacer es... No hay que coger carta en este caso, simplemente lo que hay que hacer es explicar algo positivo que te haya pasado en el día de hoy. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, si a mí me hubiera tocado este valor a lo pequeño hoy, lo que tendría que decir es pues una de las pequeñas cosas que me han gustado hoy. Por ejemplo, que esta mañana cuando salieron de casa mis peques, pues me dieron un abrazo y me dijeron que me querían. Pues eso es maravilloso, es algo pequeño, pero importante para mí. Como he conseguido contar algo positivo, cojo una carta y me la quedo para mí como una puntuación. En caso de que estemos jugando en equipo, pues todos los miembros del equipo tienen que explicar también pues algo positivo que les haya pasado hoy. Y si lo consiguen, pues una carta para el equipo. Empatía. Por último, la acción de empatía es una acción muy bonita que tiene este juego en la que lo que vamos a hacer es escuchar cómo se siente o cómo se ha sentido otra persona. En este caso, lo que vamos a hacer es dar la vuelta a la carta y, por ejemplo, leemos que en este caso se trata de una carta de gratitud. En este caso, lo que haríamos sería escoger a otra persona que esté jugando, por ejemplo, pues a la persona que tengo enfrente y esa persona es quien tiene que explicar cuándo se ha sentido así, pues cuándo ha sentido gratitud, en qué momento pasó, qué es lo que sucedió, cómo reaccionó y todo lo que quiera contar. Una vez que lo ha contado, agradecemos su aportación regalándole la carta como un punto adicional. En el caso de que estemos jugando en equipo, lo que se hace es que se elige siempre a una persona del equipo contrario. De esa manera, siempre hay una cierta interacción positiva entre los equipos cuando estamos jugando con esta acción de empatía. Como decíamos, el juego termina o bien cuando se hayan acabado todas las cartas del mazo, que recordamos que son 40, son bastantes cartas, aunque si estamos jugando con más peques en función de la edad, pues van a ser menos cartas porque hay algunas que vamos a sacar del mazo, o bien cuando haya acabado el tiempo estipulado que hayamos programado previamente. Si, por ejemplo, hemos dicho que son 10 minutos o 15 minutos, pues cuando termine ese tiempo es cuando termina. ¿Quién va a ganar la partida? Pues lógicamente quien haya acumulado más cartas de puntos, de puntuación, será quien haya ganado la partida, porque se supone que es la persona que ha trabajado más o que es más experta en inteligencia emocional. Pero bueno, como ya sabemos, este es un juego sobre todo educativo en la parte emocional y por tanto, pues a lo mejor tampoco pasa nada por ganar, por perder o lo que sea. O sí, que igual lo de la tolerancia y la frustración también lo llevamos bien por ahí. Es cuestión de cada grupo y de cada persona que lo quiera utilizar. Pues como habéis podido ver, Emotio es un juego muy pensado específicamente para llevarlo al aula o llevarlo a un grupo de trabajo específico sobre emociones, sobre habilidades socioemocionales. También un tema que es súper interesante de este juego y que llama muchísimo la atención son sin lugar a dudas las ilustraciones. Ya no solamente por el acabado de la ilustración que es precioso, que es súper original, que pone el personaje en una situación en la que realmente puede sentir esa emoción, lo cual es fantástico para asociarlo de manera más gráfica, más visual. Creo que es muy interesante y que ayuda muchísimo al aprendizaje de cada una de las emociones. Entonces, sin lugar a dudas, un 10 para la ilustradora. También con respecto a los dibujos hay que decir que hay tanto chicos como chicas, cosa que se agradece muchísimo. Hay un chico y una chica representando la variedad de emociones. Está muy bien porque de alguna forma también ayuda a eliminar determinados estereotipos de género que dicen que a lo mejor los hombres no pueden tener determinadas emociones como es la tristeza o cosas por el estilo o llorar, etc. De esta manera se ve de una manera muy sencilla que las emociones pertenecen a todos los seres humanos, a todas las personas independientemente de su género y que tenemos derecho a sentir todas ellas. Por lo tanto, como decimos, una herramienta muy buena para llevar al aula, una herramienta muy buena para trabajar las emociones. El tema del dado además es una preciosidad, hay que decirlo también. Y pues en definitiva un juego muy interesante para esta finalidad didáctica. Y nada más, si queréis, como siempre, podéis dejarnos comentarios tanto en nuestra web como en redes sociales. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like y suscribíos donde corresponda. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!